¡Suscríbete al canal! ¿Algún mensaje, Julen, para la ficción española? Que ganamos... Pero simplemente por no perderse el tema... No, el mensaje... El mensaje sí, que tenemos un magnífico equipo y que... ...y que ojalá ganemos el Mundial, que está lo peor del Mundial... Julen, te vas muy triste por no poder dirigir el Mundial. ¡Suscríbete al canal! Ya, por favor.